Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo quitarle los anuncios a BlueStacks así que abrimos bastante fácil vamos a ir a ajustes por ejemplo desde las rayas horizontales de la parte superior ahí vamos a hacer clic digo por ejemplo porque también en la barra tenemos una rueda de entrada con ajustes luego vamos a ir a la sección de preferencias en la sección de plataformas vamos a usar el interruptor de permitir que lo está muestro anuncios durante el juego vale está el interruptor que hay que desactivar nos saldrá una ventana avisándonos de que los anuncios mantienen BlueStacks si aún así queréis seguir desactivando los anuncios solamente queda darle a deshabilitar no se olviden de darle a guardar cambio y ya estaría muchísimas gracias por vuestra visita